¡Suscríbete al canal! No lo sé, porque es la última misión, por eso supongo que pueda ser un poco largo, pues la partiría, pero espero que no. ¿Qué opinas, sir? Lo que queda de nuestra vanguardia acaba de avistar dos regimientos enteros de refuerzos Helgast, que se dirigen hacia nuestra posición. La guardia personal de Radek se está posicionando. Probablemente estén muy jodidos por lo de su ciudad y quieren abrirnos en canal a todos y cada uno de nosotros. Bueno, bueno, bueno. Pues va a empezar el asalto, chavales. Va a empezar el asalto. Deciros que había superado una zona que había que destruir cuatro torres, que tocan un montón los cojones, las cuatro torres. Que hay que destruirlas. Y justo cuando me la había pasado ya esa zona, pues he dicho, ¡Bien! ¡Qué guay! Ha puesto a grabar la capturadora, pero no el audio. Y yo, de puta madre, macho. O sea, justo ya me había pasado esta zona, que he sufrido para pasármela. Me había cabreado ya. Y todo, y ya cuando me la paso, no había puesto el audio. Así que ya he tenido que reiniciar. Esta puta nave casi me mata. Nada más empezar revierta, casi me mata nada más empezar. Voy a cambiar de arma. Para poder apuntar. Y ahí arriba, ahí está el primer emblema, ¿vale? ¡Ahí! Ahí está el primer, el primer emblema, ¿vale? Lo cogeis. Putas torretas, tío. Es que tocan las narices como quieren, ¿eh? ¡Tasca! ¡Por listos! A ver cómo me meto por ahí, ¿sabes? Voy a intentarlo por aquí. Bien, a la cabeza. Voy a cubrirme porque estoy viendo me matan, ¿sabes? Venga, aquí. Paisaje, macho. De la ciudad, de todo reventado, macho. Vaya planeta reventadísimo todo por completo. Parece que... Venga. Ahora subimos. Y los pillamos por el lado. Bien. De ti ya paso. Directamente. Bien. La primera zona... Superada. Venga. Vamos a la siguiente zona. Esta parte ya la he jugado. Ahora sale un puto blindado. Que... Madre mía. También. Es que sale un blindado dentro ahí de un... Tú solo si quieres mueres, ¿vale? Pero solo si quieres. Ya, ya lo he visto. Ya lo he visto. Blindado, macho. Hazte con ese lanzamisiles. Punto blindado. Nos está jodiendo todo el asalto. ¿What? Como entrar ahí, ¿sabes? Es que no se mueren, tío. Venga, ya los hemos matado los tíos. Para para atrás, recuperar vida, coger la lanza, cohetes. Ya por el blindado de los cojones. Yo también me tenías un poquito hasta las narices, ¿sabes? Colega. Y ahora me falta una bala y tengo que volver. Vale. La petrosita que brilla en esas torres indica que van a subir a toda... Ah, sí, sí, que ha reventado, tío. Le voy a cogerle a un arma, de verdad. Bueno, pues estas putas torres que hay que destruir. Me han tocado las narices... Un montón. Ya cuando... ¡Ey! No, no, quería la ametralladora. Ahora. Ya cuando las había destruido, pues ya me he dado cuenta que no... Que no había puesto a grabar el audio, ¿sabes? O sea, no antes. Justo cuando ya las había destruido. Y me he cagado en todo. Por supuesto. Voy a... Normalmente empiezo por esa, voy a empezar por esta. O sea, normalmente no, la vez que la he probado, ¿sabes? He empezado por esa... Por esa... Y va a ser mejor, sí. Porque aquí me están acribillando todo lo que quieren y más. Así que voy a empezar por este lado. Voy a empezar por este lado, sí. Igual que antes, que más o menos me salió bien. Pues voy a intentar. Nada más entrar. Entráis por esta escalera. Y ahí tenéis munición. Armas, munición, tal. Y aquí encima está el documento, ¿vale? El primero. Venga. Primera. Bien. Bien. Venga. Vamos allá. Hay un pesado de los huevos. ¿Me adivináis con qué le voy a dar? No te vas ni a girar, machote. ¡Hala! Por listo. Venga, seguimos. Tú solo si quieres, muérete, ¿sabes? Bien, bien limpita ha quedado, bien. Venga. Venga, vámonos de aquí. Estas dos torres son las dos más complicadas, por lo que he visto, ¿vale? Porque estas me costaron más y las otras son bastante más fáciles. Aquí encima... Venís aquí a esta segunda torre. Ah, pues desde aquí no se le puede dar. Hay que subir. Pues venís por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ta, 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 ta. Venga. Venís por aquí. Subís. Y la primera, no, la segunda columna. Aquí. Está el siguiente, ¿vale? El siguiente emblema que hay que destruir. Ya llevamos dos y un documento. Quedan dos emblemas y otro documento para tenerlos todos. Venga, vamos primero a por esa torre de allí, por ejemplo. Pues estas putas cuatro torres. Las tenía ya destruidas. Y ala, a volver a empezar. Qué gracia. Me hizo. Ala, ahora está aquí toda la tropa. Toda, toda entera. No sé cómo no me ha matado. Un balazo más y me mata, tío. Mierda, rodeado. Entra así, por favor. Bien. Venga. Vamos. Hay que eliminar a estos cabrones. Y siguiente. Venga. Os queda una, ¿vale? Una de las torres. Venga. Venga, venga, venga. Es que venís así contra un tío con una ametralladora ligera. Pues, ¿qué va a pasar? Es que está claro lo que va a pasar. Vale, bien. No me ha costado tanto. Como antes, fíjate. Ha sido mucho más rápido. Claro, aún así me ha jodido. Me ha jodido de la carrera inicial. Es que eso me ha tocado los huevos. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Excelente, Alfa! ¡Esa era la última! Conseguiré que uno de los cruceros elimine la batería de arco lo antes posible. ¡Venga, venga, venga! Se están preparando para activar la batería. ¡Todas las unidades a cubierto! ¡Obsetivos! Un pesado, tío. ¡No, no, 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 tío! ¡No, ya lo había conseguido! Estaba esperando al ascensor y de repente llega ese. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Excelente, Alfa! ¡Esa era la última! ¡Conseguiré que uno de los cruceros elimine la batería de arco lo antes posible! ¡Vamos, hay que moverse antes de que se cargue esa batería de arco! ¡Parece que el ascensor sube hasta el palacio! Miradlo, ahí viene el puto pesado, macho. ¡Se están preparando para activar la batería! ¡Vamos, los centrales a cubierto! Hay que esperarlo. Venga. No quiero encargarme de ese pesado, tío. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube, sube, 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 sube! Yo no quiero luchar contra él. Ya está. A salvo, tío. ¡Dentro de mato a fuerzas de tierra! ¡Prepárense para la onda de choque! ¡A cubierto! ¡Uf! Es que no tenía ninguna gana de enfrentarme con él. O sea, no tenía ni granadas ni nada. El pesado está muerto, no está blanco. ¡Venga! Pues veis... ¿Veis dónde estamos? ¿Veis esta zona? Justo aquí, ¿dónde estamos? Pues voy a avanzar un momento. Voy a coger el emblema y ya cuando baje las escalitas que hay después del emblema que hay que destruir, justo cuando bajes esas escaleras es justo cuando digo ¡Anda! Si no estoy grabando. Justo ahí. Me ha jodido un montón. Para que veáis un buen cachito de misión que ya me había pasado. En esta habitación, aquí en la izquierda está el emblema, ¿vale? Ahí. Ahí está el emblema que hay que destruir. Vamos allá. Ahora poquito a poco a ver si... ¡Uh, sí! Granadas. Esos sí que se echan en falta. Parece que no, pero se echan un montón en falta. Venga, vamos ahora. ¡Uf! A ver cómo subo ahí, ¿sabes? ¡Vamos! Para abajo. Otra vez para abajo. Es que, macho, cualquiera se queda ahí para que te activillen, ¿sabes? Es que mira, vaya escenario, tío. Vaya escenario guapo. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Bueno, ¡Mierda! ¡Vaya mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Venga, vamos a volverlo a hacer. Cuando estáis el lanzallamas es por donde... Casi me suicido por esa puta granada. Casi me suicido. No me dejes pasar, ¿pa' aquí? Tú, ¿pa' aquí? Bien, hemos tomado ya esa zona. ¡Uf! En uno de estos bunkers, si no me equivoco, en el de la izquierda, por lo que vi en la guía que yo sigo, está el documento que nos queda. ¿Vale? Sí, en esa de ahí. Si no me equivoco, está en esa de ahí. Sí, mira, ahí lo he visto. Ahí he visto el documento que nos queda, ¿vale? Voy a meterme al cogerlo. Y ahí está. Ahora tienen que estar... Ahora debería saltar el trofeo de los... de los documentos. Ahí está. Y nos queda un emblema. ¡Uf! Un ataque. Es que eso, tío, ese bicho toca un montón los cojones y ya estaba muy adelantado como para coger la... como para coger la puta... mierda de cobertura, tío. Bueno, no pasa nada. Por lo menos estoy aquí, ¿sabes? No, no. No, no. No, no. Espera, te ser. ¡Ahí estamos! Sí, señor, sef. La bestia. No te hará nada, tío. Asalto al palacio. Es que el escenario está guapísimo, ¿sabes? Toma granada. Bien. Hijo de puta, el del lanzallamas, tío. Voy a meter aquí. Voy a meter aquí. Tranquilo, ya te he hincho. Ahora recupera. Es que hay tíos por todas partes, tío. Es que los hay que salen debajo de las piedras, tío. Mando aquí a toda la tropa a defender el palacio. Matéis ahora, por favor. No, ahora no. No, tío. Qué putada, macho. Qué putada, qué putada. Qué putada. A ver desde dónde empiezo. Desde el ataque, tío. Desde el ataque. Pues es un putadón, tío. Es un putadón. Porque ya había matado un montonazo de peña. Venga, por aquí. Que hay pared sólida y fuerte. Ah, pará. Tengo subido a la escalera. Que hay pared sólida y fuerte. O lo menos me sirve de cobertura. Puta torreta, tío. Puta torreta. Arma. A ver si puedo apuntarle a la cabeza al puto, tío, de la torreta, macho. Bien. 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 Están retrocediendo. Están retrocediendo. Por si ya no. Acá está a poder. Retirad, retirad Cúbrete Bien, esa ya ha caído ¡Qué susto me ha dado, tío! Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar ¡Uff! ¡Uff! Bueno, chavales, yo os digo Llevo ya mucho tiempo, no sé cuánto tiempo De duración lleva este vídeo Pero voy a llegar ahí hasta la puerta del palacio Voy a cortar ahí Y voy a partirlo en dos Porque es que es muy largo La misión es muy larga Y no sé cuánto habrá de duración después Más el vídeo del final Y va a ser un vídeo muy, muy largo Así que prefiero hacer dos En cuanto llegue ahí a la puerta No me jodas que vas a coger tú ahora la torreta Después de lo que he estado yo aquí para mataros Bien, ya está Antes de entrar, aquí cogemos el último emblemita Vale, bueno Ahí está Voy a ponerme aquí en la puerta Justo antes de entrar aquí a esta zona Que supone ser la zona final Voy a guardar aquí, chavales Me despido de vosotros Para no hacer el vídeo demasiado largo Y bueno, nos vemos en la segunda parte del vídeo Y última Hasta la próxima Hasta la próxima